¡Muy buena gente! ¡Seguimos! No cuentan en Devil May Cry anteriores, gente, y salen un montón, hay un montón de guiño a los antiguos juegos, gente, pero que yo como no he jugado a la saga, pues no me acuerdo, como por ejemplo un tal Mundus, la Trish, por ejemplo, se supone que lleva desde el primer capítulo, desde el primer capítulo, desde el primer juego, perdonad, y nada gente, bueno, ya los que seáis veteranos, pues ya entenderéis la historia mucho mejor que yo, seguro. Eh, nada gente, vamos a empezar ya la misión número 13, tres guerreros, ¿no ponía? Bueno, parece que no hay nadie más por la pena. I'm just gonna double-check. Hey, where'd that garbage god go? What is Urizen after? He's at the top, of the Clifod. It's the other way around, Dante. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demon's power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the almighty Mundus used it to become king of the underworld. Aviv told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you are the infamous Dante. Um, I'm Nicoletta Goldstein. Tell familiar? Um, my grandmother is Nell Goldstein. The gunsmith that made all your fancy weapons that you got strapped back there. Yeah, there she is! You don't much look like her. Yeah, I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. But based on his research, I managed to couple this. Um, considerate a gift in honor of us finally meeting. Um, beating. Um, beating. Yeah! i'll take that dante i'm gonna go too why don't you sit this one out oh that you call me dead weight again no thanks i've got all the power i need right here you don't understand it's not what i mean let him go dante time is a luxury that we can no longer afford we must chase after him post haste what does that mean you're going to i have a duty to see this through well that's all you had to say mr poetry i'm gonna go my way and you guys can go yours let's just say that's the best for the cause what the hell has happened people have no understand it has been a moment in which i'm so this is the baile to do the taur alquimista doctor faust sombrero with the power of the demon faust gana much more gemas rojas if it is that no se si it is that no se acaban las tuyas antes vale golpe golpe que cojones es esto tío del sombrerillo ah podemos seleccionar jugador del tirón gente del zyron esperate un momentito gente cuánto vale la gema azul porque nos queda no ah pero esto es una gema esto directamente nos da vale 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 no pero esto si es barato podremos comprar una ahí va let's go eh no espérate técnicas no esto es lo de no si no ha hecho una mierda esto no me gusta esto que es como pulse r1 de atrás adelante mantén y suelo acuéstate tío yo soy como no hechos con vos pero no me salen no tengo suficiente what más probable que a ver gemas blancas estas gemas verdes estas gemas blancas pues lo voy a guardar no me interesa casi ningún tipo de ataque y ese del cuervo de r1 no sé qué para adelante para atrás mantén y suelta anda ya hombre hace falta sacarse un doctorado para hacer el combo ese es un de hecho como se llama un finishing del del mortal kombat oye pero este me valdrá ¿no? no será un parguel ahora ¿no? porque estaba débil arriba lusakia ¿no? es que no entiendo esa letra o sea no entiendo las letras gente está todo el rato como míralo tío que no déjame pasar ahí está la gente ah bueno es fácil de matar ¿no? me creía que era más pero no sé qué es lo que me ha hecho me estaba como echando algo y también estoy un poquito frío tengo que tengo que calentar me vamos me caí nos hemos llegado a hacerlo vamos 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 a caer míralo me he echado me he echado a mí le hemos roto algo la armadura parece ahí va, let's go yo me he abierto por aquí, adiós que se ha caído el amigo hasta luego coleguín vean, si vamos a tirarlo, supongo que es por aquí otra vez no, creo que ha muerto el pájaro no venga, levanta venga, saca el bicho emparas saco, saca el ojo debería de reventar esto ya, gente porque si no, no vamos a avanzar bien espérate, voy a intentar hacer la pinza paras ahí va otro, gente savage jajaja jajaja hostia hostia, que se tira los ojetes hay el ojo ahí está ahí está bien hostia, la que me he comido toma toma venga, let's go que me queda ahí uno y aquello que es morado tío espérate, que ha muerto otra vez el bicho si te mata eso ahí va, porque igual sí ahí va ahí va tres no esto que es tío esto que es tío esto que es tío 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 bueno a mira para mejorar y tal pero es que no tenemos ningún tipo de habilidad nueva que me interese mira esto sí podría estar interesante que aguante unos poquitos más de aunque bueno se lo podríamos haber dado ¿no? o este ya lo compramos ah mira si lo podríamos haber comprado para este la pantera es mucho más importante que el pajarraco pero bueno y ahora que por aquí venga ostia esto va a ser muy complicado con él saca el bicho ahí va let's go méstele me ha matado justo cuando iba a dar el... ah son la peste estos bichos eh gente a uno no no bien bien venga dale venga dale papi tío no se pegan eh ahora no 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 un problema no 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 ¡Bien! ¡No! ¡Venga, dale, dale! Espera, si podemos llegarnos para allá. ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora sí, gente! ¡Ahí va! ¡Venga, dale! Creo que está medio bugueado ahí, gente. ¿Vale? ¡Ahí va! Estamos disparando todo el rato, tío. Que sí que hay otro ahí, pero cargado eso, ¿no? ¡Vamos! 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 Ahora sí, ahora esto está destapado, gente. ¡Chao! ¡Vamos! 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 Parece que todavía tenemos un largo camino para ir. Ah, pues mira, ya hemos terminado, gente Bueno, mira, una S 22 minutetes Es que como el siguiente dure un poquito más de la cuenta, gente Nos vamos a tener que esperar para el siguiente capítulo Yo lo vería un momento ideal para dejar, bueno, no ideal, gente Me hubiese gustado que hubiese durado 30 minutos, 40 minutos el capítulo, ¿no? Para que fuese un poquito más consistente, ¿no? Pero bueno, no está mal 22 minutillos, gente Por lo menos un capítulo ya apañado Y nada, así mantenemos la regla de misión tras misión Si hubiese durado a lo mejor 10 minutos, 15 minutos como el de la otra vez Igual sí, gente, pero es que van a dar ya 23 minutos, tío Tenemos menos de 30, tenemos 35 minutillos, una cosa así, para grabar del siguiente capítulo Antes de que se acerque demasiado a la hora, gente Entonces lo vamos a ir dejando por aquí mejor Y ya está, gente Como suelo subir 2 o 3 capítulos diarios De 2 o 3 vídeos diarios, gente No creo que pase nada si dura 23 minutos este capítulo Así tardáis menos en verlo Gente, pues lo dejamos por aquí Bueno, no está mal, gente Ha sido como oleada, ha sido como zona tras zona con oleada y cosas así No ha estado mal, pero bueno Lo que sí me gusta un montón es el gameplay del colega este Está bastante guapo, gente Pero bueno, lo dicho, lo dejamos por aquí Continuamos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayas disfrutado del capítulo Y nos vemos en el siguiente, gente Chao